Hola, ¿qué tal? He recibido un mensaje de Almudena en el que me preguntabas cómo realizar unos distintos peinados porque tú normalmente llevas esa parte superior recogida y todo el resto del cabello suelto y normalmente llevas o dos trencitas o una trenza o una poleta ¿vale? Entonces lo que vamos a ver bien para Almudena como para el resto de la gente que visitáis mis vídeos es dar distintas ideas a Almudena para que pueda cambiar su look para que pueda llevar el pelo recogido sin tener que llevar siempre lo mismo Entonces algunos vamos a hacer en churritos otros vamos a hacer en coletitas como llevo yo no sé si veis bien ¿vale? Simplemente llevo tres pero bueno, cómo jugar un poquito con distintas coletas y nada, pues el primero que vamos a hacer van a ser unos churros vamos a bajar Entonces, bien la opción sería coger las reparticiones como nos guste y entonces una de las opciones podría ser hacer churritos en toda la parte superior que queda muy bonito sobre todo porque se despeja muy bien todo el rostro y da un aspecto un poco étnico Entonces, lo que podemos hacer es ir cogiendo mechones haciendo las rayas en línea recta ¿vale? veis que hemos hecho una línea recta y en el otro lado otra línea recta esto podríamos bien engominar el pelo o dejarlo tal cual está ¿vale? y simplemente lo que vamos haciendo es enrollándolo para que nos queden unos churros Entonces la opción de sujetar este cabello lo podríamos sujetar luego con horquillas o bien poniendo gomas entonces a ver si está con en esta voy a poner una gomita en otras pedimos horquillas y eso es lo que sea más cómodo para vosotras normalmente con la goma se suele deshacer un poquito desolocando horquillas ¿vale? aquí ya tenemos uno recogido cogemos el segundo y lo mismo empezamos a enroscarlo este lo vamos a sujetar con la horquilla podemos incluso ayudarnos de sujetar con la anterior entonces aquí podemos ir cogiendo las reparticiones que lleguen todas aquí o ir jugando con ellas por ejemplo cada vez cogiendo las más pequeñitas que nos haga como una especie de triángulo un poco a la la y la la Veis que van quedando así los turritos y en esta hemos hecho línea recta pero también podemos hacer las reparticiones haciendo la raya encistada. Y aquí volvemos a hacer un pincel. Veis que la raya ya no queda porque la línea recta queda encistada y también queda muy bonito. Bueno, pues aquí tenéis la opción de recoger el cabello. Solo la parte superior y dejando todo el resto suelto. Y lo podemos hacer con rayas o reparticiones que vayan en línea recta. O reparticiones que sean en zigzag. Así que nada, pues os espero en el siguiente vídeo en el que vamos a ver otras opciones. ¿Vale? Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!